Estamos un poco todos felices hoy por el logro que conseguimos, y en realidad desde un principio, desde que viajamos, es para mantener algo que sale en primera. Gracias a Dios, seguridad. Voy a ser quizás un confidente, pero hoy tu mamá te envió un mensaje a través de un video. ¿Qué tan importante fue también para ti ese mensaje, que lo pudieron ver arriba de luz? Bueno, la verdad es que siempre es una motivación extra, que esté siempre ahí el apoyo de la madre. Sé que mi experiencia al igual que me está apoyando siempre, me emociona y me da más fuerza para seguir luchando, al igual que yo creo que a todos mis compañeros, que nos motivó mucho ese video. Lo que viene, Bernetía, que te dice un rival complicado, pero que me imagino que también para ustedes como equipo, lo que se consiguió hoy día es una cuenta de ahorro motivacional bastante importante. Sí, bueno, hace mucho tiempo venimos jugando partidos muy complicados. Este es un mide y vuelta, bueno, puede ser muy repetitiva la palabra, pero son dos finales más y las vamos a enfrentar de la misma forma como salimos a enfrentarlas ahora. Obviamente que es muy complicado, ellos quieren subir, nosotros queremos mantenerlo, pero creo que como lo hicimos hoy día, con la convicción, con toda la entrega que tuvimos de parte de todos, lo vamos a sacar adelante, vamos a ganar y vamos a entrar a cobrecer el primer. Te agradezco como siempre, capitana, y felicidades por el triunfo y a festejarlo con la convicción. Bueno, muchas gracias, que estés bien.